Bienvenidos chicos y chicas, chicos de YouTube, un nuevo vídeo de Marvel Spiderman Continuamos, a ver, vamos a ver dónde estamos, ya ni me acuerdo Vale, ¿qué hacemos aquí? No lo sé porque yo quiero ir aquí, ¿vale? Vamos a ir a la misión principal Pero se nos ha presentado aquí un pelito Ni siquiera me acuerdo cómo se jugaba, así que Vamos a ir mirando a ver cómo era, los controles y todo esto porque Estoy bastante perdido, ¿no? Como siempre que pasa A ver, vamos a hacer un viaje rápido ahí Vale Ah, que están ahí arriba, ¿arriba? ¿Eso parece? Vale, vamos a mirar, a ver A ver, hostia Vamos a ver aquí Vamos a derribar con golpe de telaraña ¿Quién hay? Tres ¿Quién está en peligro? Me has delatado A mí No, te juro que Te vi hablando con la policía ¡Pum! ¿Quién quiere a Spiderman? ¿Queréis pelea? Es vuestro día de suerte A ver Si me acuerdo Cómo se jugaba esto Está aquí Vamos a ir por aquí Y Vamos a ir por arriba Como siempre tengo que Mirar Cómo se juega esto Porque ¡Pum! No me acuerdo Ah, fuera aquí ¿Quién queda? Nadie más De nada Vámonos Hasta nuestro siguiente objetivo Vamos a estar una horita Nomás Vamos a darle caña A Spidey La verdad que ya tocaba Un poquito de Spiderman Más todo lo que tenemos por delante Ya sabéis que no es poco Spiderman me flipa Me encanta Y No sé si me pillaré los DLCs Tengo bastante F Ya sabéis que tenemos Un millón de juegos por jugar Entonces Ponerme con DLC Sería un poco Contraproducente Yo creo Por mucho que me encante Spiderman Que como digo Me flipa A más no poder A ver A ver Vamos a mirar De los Medalla de demonios Vale Felizamente a golpes seguidos Ok Aguanten agentes Llega la caballería Arácnida Agh No han sido 20 seguidos Un Dos Tres Cuatro Es que se me pilla haciendo animación Buah Qué buena esa Es que 20 seguidos Es mucho Vale 20 seguidos Son mucho 20 seguidos Mucho Mucho tela Pero bueno De todas formas Me están dando de una Y para los trajes Hasta que no tengamos De la Misiones de Catwoman No podemos seguir avanzando En trajes Así que Vamos bien Vamos a la misión principal Que es la que nos tocaba Aunque Sé que por aquí Por la zona Quedan hacer de demonios Pero bueno Como son Muy parecidos A atracos Normales Pues no lo vamos a tener En cuenta de momento Simplemente Vamos a avanzar Y ya está A jugar normal Y a lo que vaya tocando Si salen Ataques A bandas Pues Lo vamos haciendo Y si no Pues nada A lo que vaya tocando Venga ya Empire Sanitation Al habla Eddie Si Hola Intento localizar Unos objetos Que se tiraron por error A un contenedor En la calle De mi ¿Número del contenedor? Un momento 64476 Ruta 33 El camión ya terminó Su turno Si sus cosas no están Lo siento mucho Espere por favor Es importante ¿Puede decirme al menos Donde está el camión? Deje que lo compruebe Vale Parece que está En un depósito municipal En Bobri y Grand Muy bien Gracias Eddie Pues me toca Vamos para allá A por ese Tenemos que pillarle Spider Pinchi Eso es ironía ¿No? La verdad que me gustaría Villar hasta los DLCs Porque para una vez Que el Spider-Man Viene en español Tío Así que me gustaría Pillarme los DLCs El Spider-Man me mola Tío Y es que ese es El tema Estamos hablando De un juego Que me mola mucho Subo de nivel La verdad Entonces yo creo Que me acabaré Pillando los DLCs ¿Cuándo? No lo sé Pero Que lo acabaremos Haciendo seguro A ver Hogar Vamos a mirar Trajes Novedad Porque hay novedad En trajes Requisitos Fichas Pero este traje No se podía comprar ¿No? Este traje Desbloquea Vamos a ver Este está adquirido Ah, sí Están todos adquiridos Menos este Que está disponible Vamos a crear Está disponible Lo que pasa Que a mí me gusta El clásico Está el clásico ¿No? Reparado ¿No? Soy Yo soy un tío clásico Y este es el que no podemos Ah, no Este no tiene ningún poder Artilugios Habilidades Podríamos hacer el Ah, no Esto no es el coste 3 No hemos dicho nada Venga, a palinta A palinta A palante Bloqueado Cómo no No es plan de que roben la basura Tal vez haya otra forma de entrar Vamos a ver Hay que buscar La manera de entrar Por ahí arriba Por ejemplo Si no rompo nada No me acusarán de allanamiento No puedo Vale Que no cunda el panico Que no panda el cúico No han tirado la basura todavía Tiene pinta que sí, ¿no? Niente Vale Que cunda el panico Que panda el cúico Empires sanitation Al habla, Eddie Perdona ¿Es posible que el camión No esté en el depósito? Sí Creo De ser así Estará en alguna parte De Chinatown oeste Genial Voy para allá Pues nada Hay que volver Ah, no se puede subir Pues no me he venido Desde ahí What? ¿Y ahora cómo salgo a ver? Ah Volar Hasta conducta La ventilación Ah, vale Vale No hay más Ok Vale Vale No Creo que empieza Por L ¿Larris? Esa queda al este Eh ¿Leos? Lios Sí Puede ser Dios Me encanta Lios Te llevaré una pizza Te la debo Espera Creo que veo los camiones Gracias, Eddie Los camiones estarán cerca Hay que asominarlos ¿Qué pizza? No No Aquí no hay nada Va a ser siempre el último que mires Otro camión Por aquí Coño, un triángulo Ni rastro de mis cosas Pero qué olor tan interesante Te llamo otra vez No ha habido suerte ¿Seguro que estaban por aquí? Bueno, puede que se hayan intercambiado las rutas Por lo del próximo bidding de Osborne Si tu camión iba por la ruta 35 Ya habrá llegado al incinerador No jodas Cerca del puente de Manhattan Date prisa Joder Qué mala suerte, ¿no? Vamos para allá corriendo O volando en este caso Volando Volando Y pillas a todos los trajes Por eso Tengo que centrarme en los trajes Más que en otra cosa ¿Y eso? Oh, oh Problemas Socorro ¡Pum! ¡Pum! Vale Es que de vez en cuando me gusta colgar alguno ¿Qué pasa con mi camión? ¿Estás bien? Sí, gracias Esta banda lleva aterrorizando todo el barrio desde hace un par de días Seguro que hay más en camino Estaré atento Eh ¿Te importa si busco por aquí algunos... Efectos personales? Claro, adelante Iré a rellenar la incidencia Vale Aquí hay algo Ahí Tengo que apartar estas bolsas Fuera de aquí Fuera de aquí Creo que ya está Vale Que estoy aquí, que estoy aquí Eso Espero que aún funcione Vale, mi juguetito nuevo Parece que está todo Prototipo bomba telaraña Un antiguo prototipo El chisme promete ¿Por qué no lo habría acabado? Bomba telaraña Creo que puedo hacer que funcione Vamos a ver como va esto ¿Me puedes crear la bomba telaraña? Pues habrá que crearla Vale Un explosivo que entorno por proximidad que enreda todo el avión mío que alcance Es que soy Spiderman Vale Y Bomba telaraña ¿Qué pasa? 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 ¡Vamos a darme ahí arriba! como sale a esquivar pero bueno, no pasa nada ok vale, voy al departamento de Mary James vamos para allá MJ... voy para allá vale, qué excusa pongo para dormir en su sofá qué pasa, ya no tienes casa o qué veamos hola MJ, soy Peter podría quedarme a dormir esta noche no, demasiado formal MJ, pasaba por el barrio y... qué triste oye MJ, ahora que volvemos a hablar he pensado que... vale, eso suena cuantito eso suena peor ¿por qué estoy haciendo un mundo de esto? somos amigos, ¿no? los amigos se quedan a dormir en los sofás todo el tiempo no hay nada de raro en ellos solo es un sofá el sofá de MJ ¿qué estoy pensando? vale ah, ya que voy tengo una alerta de red anda parece que han publicado el artículo de MJ buscaré otro sitio donde quedarme estará muy liada con el curro vale, pues... ojalá Harry estuviera aquí podría quedarme con él hogar dulce, hogar completado y ahora empieza otra misión me han dejado un mensaje de voz pero el número está oculto hola arañita cuánto tiempo me echabas de miedo ven a esta dirección atrápame si puedes esa voz me resulta familiar vale ahora hay... de gatos a todas las unidades nos informan de un ataque a un vehículo blindado ¿qué es ataque? ¿por qué? porque en esta zona también hay delito de demonio vamos a mirar el delito de demonio y hay mochilas también es que esta zona creo que es nueva los demonios están subiendo de nivel son peores de lo que fue Fisk amigos, he recibido una actualización sobre Adriantums alias Vulture parece que el criminal de alado ostia, cuidado ostras cuidado que viene encargado eh cuidado que tienen cositas cuidado cuidado que esta es muy grande es que ya no se cuando me da y cuando no no, empieza no, empieza y debería ser el especial yo creo que nunca lo hago por lo mejor el especial ya lo tengo joder esto pega mucho joder, con lo que pega el gordo ¿no? estoy esquivando yo estoy esquivando hermano no 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 como no 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 Joder, un grupo de ganas no es normal. Cuidado que da este. Vale, le voy a traer a una pared para pegarlo contra la pared. Vale, a ver. Mi madre. Vale, es que en este distrito no hemos hecho mucho. De todas formas, poder de traje esto que es. Machacas a tus enemigos con ondas de justicia. No, esto no lo quiero yo. Yo creo lo de la concentración. Escarapé, sincroniza partícula, trampa, prueba de balas, speedy, química, puñetazo eléctrico... Este. Vale, vamos a mirar que creo que aquí había un coleccionable. Vale. 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 Por otra parte, ¿en qué zona estamos de la ciudad? Estamos en una zona en la que no debería estar yo aquí, pero bueno. vamos a ir enfrente. Claro que yo esta zona no la he visitado todavía. Claro que aquí hay peligro, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. Son arriba, ¿no? Nada como un lanzamisiles para despertarse Hostia, y encima de hacer nitriquilo o algo Joder A ver Consigo un combo de 20 10 patadas columpio 10 patadas columpio No sé ni como se pegan las patadas columpio Voy a mirar Vale, aquí tenemos las patadas columpio Puse a cuadro mientras estás en el aire Para lanzar una patada columpio a los enemigos Ok, vamos a adquirirla Vale En el aire 10 Cuidado con la Que encima no le oye a nadie, ¿sabes? Yo he que hacer 10 Madre Madre Qué paliza Sal de ahí Los demonios me buscan a mí Lo mejor para todos es que me marche 7 8 9 10 Vale, vamos a intentar hacer combo Combo Que acabaré muerto Vamos a seguir así Joder Si es que me te importó, tío Los demonios tienen un poder Es imposible, tío Yo no puedo pelear con ellos directamente Tanta gente Vale, fuera Lo del combo de 20 va a estar complicado Porque contra estos Hacer un combo de 20 No es fácil A ver Sube alguno Mira que si van subiendo Y si van yendo Por arriba Está bien Ahora es que eso pega Hasta incluso estando yo en el aire Vale Bueno Perdón Vale Una bolchila que había por aquí Vale Ok Estamos ya bastante cerca Vale De este distrito Solo me queda Esto que no sé lo que es Ah Viaje rápido Me queda Me queda Me queda Delito de demonio Básicamente Me queda Me queda Solo delito de demonio En este distrito De momento A todas las unidades Aunque ponía Aunque ponía Aunque ponía Esto parece Demonios ¿No? A ver Los demonios Son bastante peores Que Fisk Son bastante peores que Fisk 20 golpes Es que es muchísimo Es que es muchísimo Es que me he tenido Mucho golpe Con lo que he tenido Buen ¿No? No Bueno Por lo delbalanceado Más juego de lo que yo pensaba va, a pillarlo en el aire ahhh, podría haber acercado pfff, como mitis buena pero ya estaría vale ok misión principal, please se ha quitado como la misión principal no está aquí, pero no sale la marca ve a la dirección y la dirección esta joder, otro delito bien demonios robando no 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 un, dos, tres, cuatro no 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 vale vale, fuera menuda financiación buscan los demonios ok lo que yo no sé es por qué no me sale la marca principal ve a la dirección es que no está la dirección en ningún lado y subo de nivel y por más que suba de nivel si tengo una habilidad disponible vale yo creo más puntos totales a uno, claro porque he gastado antes pero pues es que no me sale la principal no se puede hacer viaje rápido aquí tío me está rayando a ver si sale y se activa la principal aunque sea a ver ah, vale es que hay que buscar unos puntos brillantes que supongo que es lo que se ha aparecido antes y que por eso no he podido empezar la misión a ver a ver a ver no, no, es que no había empezado no se había rayado que hacíamos buena pareja quizás sea el momento de reavivar la llama a ver Black Cat no me digas que estás sondeando sitios para robar no uno de esos gatos los equipa con esos repetidores y recoge señales de identificación por radio frecuencia que gatos más raros le diré a Yuri que lo recoja ya está Felicia es demasiado lista como para jugársela sí, debe de estar desesperada por alguna razón puesto de vigilancia mejor estar alerta ok de aquí hay un puesto que es este aquí hay aquí hay gato encerrado vale vale no 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 un día duro hemos perdido la financiación oh peter lo siento además parece que me han desahuciado ¿qué? ¿tienes donde quedarte esta noche? no, la verdad es que no no me gusta esto pero ¿tienes alguna habitación libre en el centro? claro puedes dormir en el sofá de mi despacho gracias vale a ver supuestamente ahora tenemos varias cosas ¿vale? en esta está un puesto de vigilancia que es lo que estamos mirando han aparecido nuevos trajes supuestamente yo solo veo un traje yo no sé qué traje habrá aparecido habrá aparecido aquí traje como no sea este traje no hay ninguno habilidad todavía nada vale y supuestamente aquí a luz de esto pero tengo que buscar bueno se ha tirado un delito a ver si ha un vistazo hostia lanzamisiles para despertarse empezamos ya así de primera uff vale vamos a echar fuera combo de 20 eh no se supone de la etnia Me encanta la azotea porque podemos hacer bien los combos sin mucho problema Y con la concentración nos manda todo a la cuenca, estaría Estar las hechas antes, despídelo Renuévate, por favor Renuévese, señor A ver, aquí está lo de puesto de vigilancia de CAD, coleccionable Vale, pero yo voy y no vigilas nada O sea, no entiendo Luego yo voy aquí, decía Kirina Ah, pero... Coño, que había desaparecido Te lo juro que había desaparecido Pff, no sé dónde lo ha dejado ¿Por aquí? ¿Algo que brilla? Ah, coño Vale ¿Sabes que te la voy a atrapar? Vale, a ver Hemos ganado un trofeo antes Aquí hay gato encerrado Vamos a mirarlo Encuentro coleccionable de la CAD Vale, el siguiente sería Completar el primer acto Ok Supuestamente de aquí ya no tenemos nada más De momento nos tendríamos que ir a esta nueva zona Bueno, además aquí hemos acabado con los delitos y todo En este distrito tenemos un... Un gato por ahí, así que... Vamos a ir al catete Y luego vamos viendo Seguramente haga la siguiente también Empezaremos Poder de traje preparado Vale, preparado No sé para hablar No sé dónde se está colgando aquí en el parque Porque no hay árbol tan... Tan alto, pero... Te voy a aprender a columpiar todavía en plan... Velocidad, ¿eh? Porque... Momento F Vale, pues está de aquí Vamos a ver No es más que vibraboles, ¿no? Palomo Vale, aquí Creo que aquí venden vinos raros Se está expandiendo Debo anticipar sus movimientos Vale, de aquí queda lo típico de la... Atención Los terroristas han abierto fuego Incidente en curso en Datstown Cambio A ver Que está más retirado, ¿no? No, está aquí al lado Está aquí al lado, pero no lo veo Vamos a perder otro poquito Los monos son incluso peores que Facebook A ver, niños Si no aprendéis a ser amables Os quitaré los juguetes La verdad que guerra de calle es más chungo Aquí al red de calle Al hacer el derribo colgado Es más complicado, pero bueno Es que si fuera ya teledirigido Sería demasiado bueno ¿Qué pasa? ¿Que con el matón no vale o qué? Parece que no Me parece que con el matón no vale Porque es grande Al menos no todavía No, con ese no vale Tenemos que ponerlo Para que para los grandes también sirva Puede estar grande No, con ese no vale No, con ese no vale Venga Ahí está Otro paro Que lo grande es mejor dejarlo ahí No, tío Si no Vale El último demonio China Town Para adentro Ok Vamos bien Vamos bien, vamos bien, gente Noche de sofá Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal La historia? Ah, bueno Tengo que ir antes No puedo creer que no haya dormido Desde la caída de Fisk Tengo que empezar a cuidarme más Vale Podemos ir directamente escaleras arriba, ¿no? Echarnos en el sofá Dormir aquí en el centro Para inmigrantes estos ¿En algún sitio puedo dormir especialmente? Aquí no Por aquí se sube ¿A mí? Ah, la señora Me han dejado tirado en la calle, hija Me he conseguido el trabajo Gracias a la ayuda de May Mite a May siempre dando No, no trabajo ¿Todo qué es? Voy a echarnos aquí Un ratito No puedo aceptarlo Puedes y lo harás Te lo devolveré Enseguida La próxima vez Pide ayuda Ah, te miro Y eres igual que Ben Tienes que aprender A tragarte el orgullo De los Parker Y aceptar que eres humano Como los demás Martin Siento interrumpir Quería decirte que me voy a ir unos días Te dejo al cargo mientras Puedes contar conmigo ¿Sabes cuándo volverás? Ah Pues no lo sé ¿Va todo bien? Son asuntos personales Que llevo mucho tiempo planeando Bueno Cuidad de este lugar Representa lo mejor de mí Bueno Manos a la obra Manos a la obra Espero que el señor Lee esté bien Hola ¿Eh? ¿Has visto mi artículo? Sí Robbie estará feliz Como una perdiz Sí Se ha hecho viral Y agárrate El alcalde Oxford Ha anunciado que esta tarde Le dará un premio A la gente Davis Vaya Espera El meeting de Oxford No es esta tarde Ah Ya sé lo que hace Sí Como todos Aún así Será algo bonito Para el agente Davis Y su familia Estaré cubriendo el evento ¿Me acompañas? Sí Como no Luego nos vemos Sal del centro Pues ahí por aquí Vale Ok No vamos a estar Unos 15 minutillos más No mucho más Ok No Chéres Eso fue Vale A ver Exploro la ciudad Para mejorar Equipo Habilidades Esto que es Chinatown No hay que Una secundaria Creo Es una secundaria Ayudando a Howard ¿No? Sí Y de aquí Todavía me queda Dos delitos más Aquí tienes Vamos a pasar ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal está Pitty? Un poco desanimado Echa de menos a sus La paloma Está viendo Ha sido un día movido Los propietarios De mi edificio Lo han recalificado Para uso comercial Y tuvimos que trasladarnos A Festín a vivir Lo siento Los caseros de Nueva York Pueden ser muy crueles Cuando me echaron De mi casa Liberé a todos Mis pájaros Pidgey es el único Que me ha encontrado He estado buscando A los demás Por todas partes Pero con mi pierna Mala y tal Yo te las encuentro Yo me muevo bastante Yo te encuentro Los jabón Vale Atrapar palomas Para jugar Por toda la ciudad Espero que sea otra secundaria Vale Podríamos empezar Con Con la paloma Extravida ¿Lo harías? Ah, muchas gracias Si tienes suerte Avísame Vale Pues podemos ir A por esa primera paloma ¿No? Y ver de qué se trata En plan ¿Cómo se hace? Vamos a ver Por dónde tiramos Palomo 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 A ver Vale Vamos a la pillo Hola Jeff Enhorabuena Por lo de hoy Me alegraré Cuando haya terminado todo Un camión lleno de demonios Me acojona Menos que hablar en público Pero te llamaba Por otra cosa ¿Qué ocurre? Me han dicho Que los demonios Van a por el edificio En obras de Fisk En el centro de la ciudad Mi mujer me matará Si me salto El ensayo De la ceremonia Para jugar a polis y cacos Pero quizá Mi amigo y vecino Quiera echarle un vistazo Con el R1 ¿No? Entendido Me daré una vuelta Y te aviso con lo que sea Por cierto Un consejo Para cuando hables en público Imagínate que están todos en bolas Bueno Salvo Osborne Es más Olvídalo Olvídalo Vale Se trampa con L1 R1 Ok Viene bien saberlo Siguiente Esta es una principal Pero nosotros Tenemos otra secundaria Por ahí Por ahí Todo el norte Entonces Mientras viajo Para el norte Que estamos nosotros De momento aquí Podríamos viajar Por el norte Pues Aquí solo hay una paloma ¿No? No Hay dos Pero están muy lejillos Vale Vamos a ir a por A por esta paloma ¿Qué tengo que ir para la secundaria? Creo que he encontrado A un primo de Pidgey Mautitas grises Creo que acaba de dejarme Una mancha en el traje Clarence Es un diablillo Pero es encantador Dale una palmadita en la cabeza Oriéntalo hacia Festín Y encontrará el camino Sin problema Vale Perfecto Así lo haré Con los que me encuentre Voy a tener un palomo Yendo para allá Eh, delito Delito No No es tanta gente, ¿no? No sé ni dónde estoy Uff, qué malado Uff, qué malado Uff, qué siendo grande, ¿no? Vale Vale Uff, si no le doy, ¿sabes? Cállate Vamos a pensar Mierda Nada más me le pudo Joder, qué pesan los gordos, tío Es que los gordos Uff, no puede ser Que peguen tanto, tío Pegan demasiado Vale 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 Ahí Venga Sigamos Venga Es que solo con los delitos Te llevas un rato Vale 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 A ver Vamos a poner la paloma Una paloma Una paloma esta me va a costar, ¿eh? Porque va a ser chunga de pillar estar lejos Una paloma de Howard Vuelve, pajarito Hola, chaval Misiles Tienen misiles Vale Vale Había misiles Pero se habrá ido ya Vale, ahí que me quedaban Todos los delitos de demonio, ¿no? Bueno, si estoy volando detrás de una paloma Va a estar difícil que Que pueda hacer el delito y la paloma una vez Paloma objetivo detectada No te vayas No te haré nada Es mi responsabilidad atrapar a esta paloma ¿En serio he dicho eso? Ah, esta se está excavando muy rápido Me está haciendo ir por otra parte de la ciudad Que me quiero, tío Te llevo a casa, amiguito Ok No Porque ahí solo quedarían los delitos de demonio Pero yo me quiero ir para adelante Para la siguiente Si no salió ningún delito de demonio Vamos a ir avanzando A por el palomo No me he hecho lo del demonio Porque ya tenía la paloma persiguiéndola Si no, si me sale uno entre medias antes de delitos Y voy Si no, no A ver A ver, ¿dónde es eso? Aquí Vamos a ver Uy, digo, no será aquí, ¿no? No Igual no empieza la misión secundaria hoy Me gustaría Hacer un derribo o algo Hostia Mira donde me metió Junto en medio En serio chicos Sois unos cansinos con lo de destruir Nueva York Ya has perdido Eh, no es posible Rápido Y yo sin usarlo de la concentración esta antes Cuando me parece Buenísimo esto de la patada aérea Uff, hostia Es un lado fuerte Si me parece que con los grandes Debería desbloquearlo De hacerle el mismo daño Que a los normales Si estoy esquivando Eso es lo que no puede ser Si estoy esquivando Estoy esquivando siempre Venga lo que cuidara Ahí queda de grande Pero estaríais A ver ¿Qué está? ¿El palomo por aquí? Palomo, 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 palomo ¿Dónde estás? Una paloma Vuelve pajarito Se puso en mi camino Maravilloso Vamos a hacerlo de la gata ¿Qué es lo que está? Spiderman El palomar se va llenando Rosa ha vuelto con su ser ¿Qué es lo que me da la baroncada? Si Felicia está sin blanca La baroncada No vamos a hacer la secundaria ya Yo no he notado tiempo Hacer la secundaria Va Bueno, pues Creo que estaba haciendo El palomar se va llenando Rosa ha vuelto con sus hermanos y hermanas Me alegro de ser de ayuda ¿Conoces bien a estos pequeñajos, eh? Estoy en ello Sandra los conocía mejor, claro ¿Sandra? Ah, mira La esposa Dile a Sandra que sus pájaros son muy bonitos Ah, claro Muchas gracias, Spiderman Y por favor Ve con cuidado Vale, a ver Estamos Todavía no estamos ni en la zona En la que quiero hacer las secundarias Que es lo peor Y aquí hay dos palomas Lo dejamos ya por hoy, ¿no? Yo creo que sí Lleamos una horita El próximo día Me vengo aquí Y me limpio las palomas Antes de hacer la secundaria O al revés Que yo creo que sí Que es lo que haré Así que nada Nos vemos en un próximo vídeo De lo que sea Lo que hacéis muy bien Continuamos con todo lo que tenemos Por tanto Que no es poco Nos vemos Hasta prontito Chao Bye bye Hasta otra Chao 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 Gracias por ver el video.